Lujos, poderío, excesos, violencia, es el contenido de los corridos tumbados y de las canciones bélicas. Estas letras se han convertido en una aspiración para las juventudes. Una fantasía pues de una vida llena de lujos, de poder, de dinero, de armas, de drogas, y entonces es donde les ofrecen como la vida soñada. Emulando hábitos asociados a la cultura del narcotráfico sin pertenecer necesariamente a un grupo delictivo. Y es donde abordan muchos temas que están ligados por ejemplo al amor, al dinero y a la lealtad. En ese sentido pues parte de su audiencia son aquellas personas jóvenes. Estas acciones hacen apología del delito, que no es más que la exposición de ideas y doctrinas que ensalcen al crimen y enaltezcan a su autor. Pues es lo que escuchamos diario, todos los días, como cualquier persona. Depende de sus gustos, ¿no? Su moda. Bueno, cualquiera tiene la libertad de poder escuchar sus diferentes gustos. Claro. Oye, pero conoces a mucha gente que tal vez sí gusta de esta música. Sí, a ellos, se están escondiendo. ¿Por qué está de moda o por qué? ¿Qué será? Porque se creen bélicos. Esto lo podemos ver tanto en la música como en las narcoseries. Una ruta hacia un tema de narcocultura. Es decir, pues se va normalizando hasta formar parte de una vida real. En este género musical se hace presente el machismo y la misoginia. Reproduce una imagen de la mujer como un objeto decorativo o sexual. Solo hay que recordar algunos videos de música de banda, narco corridos, corridos tumbados y reggaetón. Y series de televisión que glorifican y normalizan esta visión estereotipada de la mujer. Provocando así la normalización de la violencia contra las mujeres. Desde conductas agresivas en pareja como los celos o el control. La violencia sexual hasta llegar incluso al feminicidio. La realidad es que el crimen ha rebasado todo género musical. Pues hoy en día el entorno social está lleno de violencia. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.